En el marco del inicio del Carnaval La Paz 2014, la alcaldesa Estela de Jesús Ponce Beltrán realizó un recorrido previo por el malecón turístico de la capital del estado, sitio que por tradición es de la fiesta más grande en Sudcalifornia. Por 20 minutos la presidenta recorrió la zona acompañada de su equipo de trabajo. Ponce Beltrán, al ser cuestionada sobre las condiciones en que se está realizando el carnaval, dijo que se está trabajando a marchas forzadas para brindar un espectáculo de calidad a los paseños y visitantes. Estamos revisando la infraestructura eléctrica, la limpieza de la zona, estamos escuchando de viva voz de los coordinadores del tema de seguridad pública, donde se sumarán también el ejército, la armada, el gobierno del estado y la PGR. Estamos revisando el acomodo de los puestos de acuerdo a la zonificación que hemos hecho, tanto la parte familiar donde tienen un espacio los niños, la parte central que es la que más se está reforzando y por supuesto esta última zona donde hay la presentación de algunos otros artistas variados. Pedro Aguilar, director de turismo de La Paz, lanzó una cordial invitación a hacer de este carnaval un evento familiar y guardarle el debido respeto a todos sus participantes. Dijo que las fuerzas policiales del municipio son suficientes para mantener el orden durante las fiestas. Para Noticias Cabo Visión, Mahatma Fong.